Un campeonato de Michael Jordan Quiero amarrarte la taba a lo Michael Jordan Esto ya empezó y el ápice me descontrola No hay liga más aquí, que no llegue Vamos a hacer historia, Jeroke Quiero dar representando a lo Michael Jordan Me tiro modelos de revistas Me escriben sus canciones No merecen que los llamen por artistas La baby que amas en mi cama brinca No le canto a la baby porque se ponen bellacas Si al deje me solo tiran yo picheo Lo leo por encimita Mod leyenda Michael Jordan Superman Pero con base a kriptonista Tu mujer me llama porque se siente solita Yo le llego y plata, plata se lo doy por encimita Mi hermano yo soy invencible Checa mi historial, tengo un talento El tuyo es inservible No quiero un beat contigo Pa' mi eres invisible Me puse cubana, estaba Jordan Checa el flow pa' que lo apliques A lo Jordan voy a hacer historia Ninguno me llega Toda mi compi se ve como escoria Suelto barras y olvidarte como Troya Si esto fuera el NBA chandeando Yo sería como Jordan Todos critican pero todos quieren ser yo Todos me envían porque quieren vivir como yo Tus cadenas son falsas prestadas A lo poco yo no cobran como yo Por eso le falta para ser yo Diecisiete y la liga ya me robé No tengo cuatro baby cabrón La puta son más de veintitrés Seis anillos como Kobe en el NBA Las movitas en play Leyenda como Jordan 23 A los Jordan voy a hacer historia Ninguno me llega Todas mis compas se ven como escoria Suelto barras y olvidarte como Troya Si esto fuera el NBA chandeando yo sería como Jordan Diecisiete años y mi precio ya se elevó Michael Jordan en la 84 Ninguno le mete cabrón Como leyenda como Jordan en Chicago Bulls Ninguno supera, ninguno es yo Ey, parame eso, parame eso Te hago un rato a dar Es más duro, se dice Yeah Jugando como Jordan cuando entro pa' la cancha Lo mato a todos y mi casaca no se mancha Yo soy delgado pero mi letra son anchas Ya arraso con todo, ya no me para ni tu mancha El mundo se paraliza cada vez que agarro el micro Y todos saben que le meto desde que era chico Ayer me bajé a cinco Hice mi acción y la consecuencia fue que pa' la cima You di un brinco Y aquí estoy bro Sin que nadie me joda Cuando llego con mi letra es mejor que tú Ya te escondas Estoy dejando en alto el apellido Dark clavando más rimas Como en van los estocos Al Jordan y Sheet Partiendo el beat, escupiendo la shit Que está dentro de mí Llegamos y te ponemos el feed Llego para tu ciudad y termino siendo el MVP Y sin fin con Jay Luego de esto haré una collab Con la esquina estoy en otro level Oye bobo si yo miro a tu jeba Me la paso y me la robo Además ella quiere estar conmigo Yo soy su lobo si contigo tienes bronce Conmigo encuentro el oro Y el tesoro te vas a buscar Ya yo lo tengo No me podrás bajar Si tienes más alto el ego que el talento Saqué un tema Después de tiempo Y te juro que competencia aún yo no encuentro Yo no... No le hago un chat más No...